Muy buenas mis espectadores, ¿cómo están? Espero que estén bien así como yo lo estoy. Hoy vengo con la sesión de noticias. Estas noticias van a ser bastante cortas por ahora. Espero que más adelante crezcan más. La primera noticia es que Bossa Studios al fin abre las puertas de juego World Upstreet en Steam, claramente en Early Access. Tendremos un mundo que está resquebrajado, hecho añicos por una calamidad olvidada por el tiempo. Vive una aventura en un cielo sin fin, mientras compites por recursos, tecnologías perdidas, construyes una nave y reúne una tripulación. Es un juego interesante, seguramente a muchos de ustedes les gusta, que se atraiga. Así que yo les aviso que yo lo probé y tiene su gustito, aunque le falta bastante, bastante. Por eso lo sacaron en Early Access. Luego tenemos el fin de semana para probar y jugar al Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Que estará gratis por el fin de semana del 12 al 15 de abril en todas las plataformas PC, PC4 y Xbox 360 y creo que One X. En esos días también habrá un descuento del 67%. Así que si lo probaste y te gustó, tenés tiempo hasta el 18 de abril para comprarlo con ese descuento. Ahora pasemos a un juego nuevo, Dead Garden. El recién anunciado juego es muy parecido al juego de horror multijugador de Behavior Interactive, o sea, es Dead by Daylight. Tiene más que un parecido. En el trailer, un jugador indefenso colgando una especie de altar. Un gran agresor que protege a sus presas mientras los otros jugadores acechan las sombras, preparando un rescate. La única diferencia entre los juegos en este momento son unas geniales máscaras de ciencia ficción y una herramienta bastante interesante para todos los jugadores. Si bien no se produce ningún tiroteo en el avance, en el sitio oficial del juego está lleno de captura de pantalla mostrando el combate asimétrico con una pandilla de corredores enmascarados intercambiando balas por flechas con el jugador Hunter fuertemente armado. El correr, saltar y dramatismo del combate que se muestra en el trailer también insinúa un juego mucho más móvil con el Hunter jugando a un juego más directamente agresivo con sus objetivos más pequeños, más ligeros y menos fuertemente armados. El objetivo de los runners es escapar desde Garden, una arena generada al azar mientras que el Hunter intenta capturar y matarlos. Un disparo desde la perspectiva del cazador muestra que el juego se parece a un shooter en primera persona, aunque no me sorprendería si los runners jugaran en un juego en tercera persona para darle una ventaja defensiva y ofensiva. Otros detalles que podemos extraer de las capturas de pantalla es que el jugador Hunter tiene algunos trucos bajo la manga, con la interfaz de usuario mostrando lo que parece ser una especie de arma sentinela desplegable en su inventario, lo que le permite defender múltiples ángulos o objetivos simultáneamente. Su arma también parece ocupar una gran cantidad de espacio en la pantalla, lo que le podría abrir puntos ciegos. Otro tema muestra a un corredor escalando una especie de obelisco tecnológico verde brillante, presumiblemente algún tipo de objetivo, mientras se encuentra bajo fuego del cazador, mientras el resto del equipo proporciona cobertura. Dead Garden debutará de forma jugable en el PAX East este jueves para cualquiera que pueda llegar a la enorme convención. El resto de nosotros puede inscribirse para obtener acceso a la alfa cerrada en el sitio web oficial. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado la mini sección de noticias. Seguramente traiga más en cuanto salga alguna noticia interesante, ya sea para ustedes o para mí. Como siempre, no se olviden dejar su like, comentar qué les parecen los juegos, suscribirse y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!